Urge medidas a corto y largo plazo para dinamizar la economía del país donde debemos de ser innovadores en un contexto tan crítico como el que estamos viviendo, dijo el economista Welvin Romero. En el contexto de la pandemia estamos hablando de una situación atípica en el sentido de que en el momento en que todos los países comiencen a plantearse la reactivación como ya se lo planteó la Unión Europea, todos los países van a estar tratando de hacer lo mismo. Es decir, todos los países van a tratar de controlar su tipo de cambio, su inflación, políticas monetarias contractivas en función de que haya estabilidad y atraer inversiones. Nicaragua iba de vagón de cola, nosotros no vamos a competir en atracción de inversiones frente a China, frente a Estados Unidos, frente a Japón, frente a la Unión Europea. En ese sentido tenemos que ser muy innovadores en función de que nuestra posibilidad de atraer inversiones es mínima en un contexto donde todo el mundo está buscando atraer inversiones. ¿Qué implica esto? Implica que tenemos que volver la vista al gasto público. Es más, varios premios Nobel de economía están recomendando que una de las medidas más adecuadas para atender la reactivación una vez que salgamos de la pandemia es el gasto público. Estamos hablando de un gasto público que se oriente a inversiones de alta rentabilidad, es decir, carreteras, escuelas, centros de salud, y que oriente su gasto corriente a compras locales. Uno de los problemas que tiene muchas veces el gasto público en nuestros países subdesarrollados es que se orienta mucho a importaciones. El gasto público orientado al consumo local implica que las MIPIMES puedan desarrollarse y ese debería ser el otro elemento que hay que meterle, que las compras se deberían de orientar a las MIPIMES. Otra opción para dinamizar la economía es aumentar los salarios, dijo Romero. Mayor déficit, aumentar los salarios, cobrar un poco más de impuestos a la ganancia y probablemente reducir los impuestos indirectos, de tal forma que hayan más compras en la economía. Las compras son las que dinamizan la economía. Contra esto normalmente se plantea que el gasto público es ineficiente, porque genera una oferta ineficiente, artificial, pero eso es más ideológico que práctico. O sea, si yo estoy consumiendo una libra de frijoles, el Estado gasta un poco más y eso me permite a mí consumir dos libras de frijoles, pues podrán ser muy ineficientes, pero igual me van a nutrir. Para Noticias 12, Castalia Zapata.